...mitual, y ahora está abandonado. Este es el lugar en el que murió Ragnar Lothbrok. Debía de estar desnudo, y su sangre se derramó por el pozo. Un gran drenguer respetado por sus hombres. Ahora un trofeo del rey Ela. ¡He visto este día mil veces! ¡Valter me espera con una copa de hidromiel! ¡Con agrado recibo mi llegada a la tierra de los campeones! Ridiculizado y humillado, mantuvo intacto su honor. Arrastrado por cobardes y arrojado a las serpientes, ellos tenían más miedo que él. ¡Me enfrento a la muerte con sed en los labios! ¡Mi reputación no se olvidará! ¡Queda escrita en los corazones de quienes lucharon a mi lado! Rodeado de serpientes venenosas, se puso en pie y habló con honor para todos los hombres que viven solo por la gloria. ¿Cómo gruñirían los jabatos si supiesen cuánto ha sufrido este viejo jabalí? ¡Te enfrentarás a ellos, Ela! ¡Vendrán a por ti algún día! Sus hombres no llegaron a tiempo de salvarlo. Los que lucharon por él lo amaban profundamente. Sus juramentos son inquebrantables. He enviado a tus tren que irá a tu encuentro, Gran Rey. Pronto se reunirán contigo. Algo brilla en el suelo justo donde murió. ¿Hay algo en el pozo? ¿Algo que se quedó ahí? La daga de Ragnar está hecha con acero de Damasco. La daga de Ragnar está hecha con acero de Damasco.